Bienvenidos como todos los jueves 8.45 de la noche en nuestra mesa según ellas, nos acompaña Xochitl Galvez, Marcela Guerra y Ruth Zabaleta como cada semana. ¿Cómo están chicas? Pues bien. Muy bien. Bienvenidas, buenas noches. Muchas novedades. Muchas novedades, empezamos. Pues sí, porque como se va, todos novedades para ella. No, 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 ustedes creen, no, no, no. Fui de trabajo. Fui a trabajar, fue de observador electoral a la elección de Donald Trump, ¿verdad? Oye, y además, hoy estaba revisando los datos de la elección de Donald Trump, Vigilar y Clinton, y sigue sacándole mucha ventaja en el voto popular, dos millones. Que ya hay sospecha de que en tres estados pudo haber fraude cibernético, y hay un grupo de ciudadanos que están pidiendo, ahora sí que voto por voto. Casilla por casilla. En tres estados. Oye, nosotros sospecha que curaba el fraude. A ver, casillas, el sistema de votación, muy pacífico, grandes colas, gente sobre todo que iba de todo tipo de, ya sabes, de todas las etnias, americanos, clase trabajadora blanca, en fin, pero en Washington, donde Washington, pues es cien por ciento, era cien por ciento demócrata, entonces era Washington, un poco Maryland y Virginia, todo demócrata. Oye, ya de ordenadas, nadie se robó una urna. Oye, pero bueno, los estadounidenses están viviendo el tema que nosotros ya vivimos, ¿no? El tema de la sospecha del fraude y el voto por voto y eso, en eso al menos sí les llevamos venta. Pero ya había habido sospechas en el estado de Florida, ¿te recuerdas? Con la operación de la familia Bush hace ya años. Ya hace años. Sí, con ese tema de 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 los fraudes electorales. Así es. Y uno de los problemas que nos ha traído, pues el triunfo de Donald Trump, son los tratados de libre comercio, el TLC y el TPP. ¿Qué hay que hacer frente a esta amenaza a Xochitl? Ponemos a trabajar. Yo nunca fui fan del tratado de libre comercio, es más, yo cuando era joven estudiante protestaba contra el TLC porque sentíamos que le iba a quitar empleos al campo, sobre todo esta apertura comercial que no obstante que durante 15 años dice que nos preparamos con el procampo, pues la verdad es que el campo nunca se preparó y hoy prácticamente ciertas regiones del país están desangeladas. Si esto realmente es cierto, no nos queda de otra más que ponernos a trabajar, ir para adelante, somos un país con una gran economía y efectivamente esta dependencia comercial de los últimos años, o sea estos desgraciados inventores de neoliberalismo, ahora resulta que nos dan la espalda y entran al proteccionismo, ¿no? Entran al cuando nosotros éramos una economía proteccionista, nos abrimos, nos partieron el hocico y ahora que no nos partieron, pues ahora ya quieren. Bueno, yo creo que es cierto, estoy de acuerdo contigo en la mitad de lo que dijiste, en otro te voy a decir, ¿por qué no? Primero, México debe de ir por el camino del libre comercio, eso debe de ser independientemente de si se cancela, que ya es un hecho casi que el TPP no puede funcionar sin Estados Unidos y menos tampoco sin otro país, en este caso Vietnam, que ya se retiró. Hay una cláusula que te dice que si tú no tienes el 80% del mercado, por lo menos desaparece el TPP. Sin embargo, el área de oportunidad para México es que entabló una relación de negociación para posibles negocios con países que antes nunca había tenido, como Singapur, como Brunei, como Nueva Zelanda, incluso como Australia. Entonces, yo mantendría, como dijo el secretario de Economía, esa inercia, esa relación de ir hacia adelante en buscar nuevos mercados, diversificación de todos los productos mexicanos y en el libre comercio, por supuesto. Ahora, en el caso, ese es el TPP, en el caso del NAFTA, ese sí debemos de ser un tema, una causa común, unidos como país en todos los sectores, no solo el empresarial, no solo el sector del campo, que sí funciona, te voy a decir una cosa, porque el campo ahorita está dando muchísimo de exportación a Estados Unidos. Pero la gran agricultura, pero falta... La gran agricultura, los que tuvieron la capacidad de asociarse y de invertir y de traer tecnología. Y de tener infraestructura. Pero el pequeño agricultor dejó de sembrar el maíz porque disfrutaba más barato. Pero hay que voltear a verlo. Hay que regresar. En esto tienes razón. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Ir en ese camino, luchar y convencer. Y si no, tendremos que buscar nuevas alternativas. No debemos de tener miedo a Donald Trump ni a los nuevos tiempos. Pero México debe de continuar en el camino del libre comercio. Ruth, ¿sobreviviremos? ¿Qué tal? La candidata. Yo creo que ella habla así porque es representante de la Comisión de Norteamérica, la del Senado. Entonces ella trae otra perspectiva que nosotros no tenemos respecto a lo que está sucediendo. Sin embargo, yo soy pesimista. Creo que más del 80% del comercio siempre lo hemos hecho con Estados Unidos. Que no es tan fácil decir, seamos optimistas, unámonos y vamos a salir adelante. No es tan fácil. Desde que están los tratados del libre comercio, de todos modos nos ha ido mal. ¿Por qué? Porque nunca hemos hecho una política para los productores de alimentos en nuestro país. Y creo que ahí sí tenemos una oportunidad en ese aspecto, de que se le pudiera invertir un gran recurso, una gran cantidad de recursos, precisamente para hacer productivas las tierras. No y ahora hasta para sustituir los sembradíos. Lo que está pasando en Guerrero, en parte creo yo que podría ser una opción ahorita decir, vamos a dar un giro radical a toda la cuestión de la producción, a la cuestión de los consumidores, a voltear a ver hacia adentro qué cosa necesitamos, invertir en nosotros. Es en el caso del campo, pero en el caso por ejemplo nosotros somos el primer productor, fíjense nada más les voy a hacer una cosa. De automóviles y de autopartes. Pero además somos el primer productor cítricos en el mundo y eso incluye la materia prima para la naranja, todos los jugos que ustedes ven y toman en cualquier parte del mundo tienen un alto contenido de producto mexicano. Somos el número uno. Y el número, entonces, y en muchos casos tenemos, somos los primeros diez de industria manufacturera, sobre todo en cadenas de valor productivo. No podemos abandonar esa inercia, no podemos abandonar ese camino. Tú eres ingeniera, tú lo sabes. Es la, o sea, por cada dólar, y esto lo voy a decir abiertamente, por cada dólar que México exporta, del que sea, hay 40 centavos de contenido de productos americanos, de insumos americanos. Por cada dólar, voy a poner a China de ejemplo, que China exporta, hay cuatro centavos solo americanos. Entonces, Donald Trump no tiene razón, el verdadero enemigo a vencer de Donald Trump y de Estados Unidos es China y no México. Con México es mantener una asociación, una asociación y bajarle de dos rayitas. Una cosa es lo que declaran los políticos y otra cosa es la realidad. Porque también, por ejemplo, es Italia. La economía interna y externa, o sea, tiene otras gobernantes. Italia tiene unas bestias de políticos en Italia y la economía italiana funciona. ¿Por qué funciona? Pues porque los empresarios han tenido la capacidad de organizarse. Yo veo otro tema, ok, si vamos a competir, afortunadamente tenemos ya con qué competir. Y yo sí quiero ver cuando al norteamericano le digan que puede comprar un coche fabricado en Estados Unidos, el mismo coche en cuarenta mil dólares y el coche importado de México en treinta mil. O sea, ¿crees que? Pues nadie, vamos a tener que competir. Si nos ponen impuesto, ok, pero si con todo impuesto somos más competitivos, finalmente el mercado es el mercado. Y los consumidores no son idiotas. Los consumidores, si tienen un producto de buena calidad a un precio competitivo, lo van a comprar. ¿Sobrevivimos en México sin el TLC y sin el TPP? Basta, claro. Sería mejor tenerlo, eh. Sería mejor tenerlo, luchar por el libre comercio y luchar por reglas claras y que no nos... O sea, sí queremos modernizar, pero no para atrás, sino ir hacia adelante. Nada más que si este güey que está loco y que sí está loco y que ya demostró que está loco empieza y acaba con el tratado de libre comercio que lo puede hacer por un decreto, pues nosotros vamos a tener que salir adelante. O sea, no nos vamos a quedar viendo y muriendo de hambre. Por ejemplo, mira, a medida de mis posibilidades estoy organizando el festival de la Nochebuena, ocho variedades de Nochebuena, productores, consumidores, en el parque del Hijo. Bueno, hay que... ¿Y que los vas a exportar? No, 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 pues para que... Para ayudar a los productores. Bueno, eso me encanta. Primero mándame una regalar y luego uno se te puede. O sea, hay que hacer cosas que empiecen a cambiar la realidad. Bueno, sí, me encanta. Hay que impulsar, claro. Hay que impulsar el mercado local. Yo no vi ninguna, no sé si en la bicicleta traigas alguna canastilla, pero ahorita revisamos. Ahora que hablaban de empresarios, ¿qué opinan de esta propuesta de algunos empresarios de elevar el salario mínimo a ochenta y nueve treinta y cinco, ochenta y nueve treinta y cinco pesos? Hay que elevar a cien pesos ya. ¿Te parece que es una buena idea? A ver, es una buena idea porque fortaleces el consumo interno. Y si tú tienes quien te compre, entonces activa la economía. De verdad, hay que hacerlo. Y quien dice que es una medida populista, que mientras esté relacionado con las cuotas, las multas y ese tipo de situaciones, ¿no se va a reflejar en un verdadero poder adquisitivo? Eso es diferente. Ya dijimos que hay un valor único de multas, creo que yo se puede haber algo de trasfondo, sin embargo, el beneficio es mayor que lo que se puede especular de trasfondo. Hay que hacer de daño, ¿no? Yo estoy a favor y sobre todo, voy a hacer un comparativo también, por ejemplo, en la industria automotriz. En Estados Unidos, una mano de obra calificada gana veintitrés puntos cincuenta de dólares por hora. Una mano de obra calificada en México te gana alrededor de tres puntos cincuenta de dólares. Veintitrés cincuenta lo gana al día. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay que subir, hay que subir, hay que subirle a la gente el poder adquisitivo, bien lo dijeron ustedes dos, y creo también que también tenemos que valorar nuestra mano de obra calificada. Brincamos al Estado de México, ¿Alianza PAN-PRD, sí o no, Xochitl? Pues tiene que haber. Si se busca ser competitivo, tiene que haber. Yo creo que son de los pocos estados donde no había alternancia, o no ha habido alternancia. Hay que lograr la alternancia en el Estado de México, hay que ganarle al PRI. Ya tuvimos suficiente PRI por muchos años, como vecinos, también en Hidalgo, ¿eh? Y seguirás teniéndolo, y seguirás teniéndolo. A favor de la Alianza PAN-PRD en el Estado de México. ¿Qué dices, Marcela? A mí me parece una locura el agua y el aceite, ver, el pan es la derecha, es la ultraderecha, menos Xochitl. Xochitl es la única panista izquierda. Es la única panista que yo conozco que piensa como izquierda, esa es la verdad. No tengo credencia. Ella es progresista, ella, en fin, ¿qué te puedo decir? No puedo decir que es roja, porque no lo es, pero es una mujer progresista, es una mujer que yo veo que muy, pero muy, más bien, del centro izquierda. Ajá. Pero es panista, es panista y el pan, bueno, tiene la fortuna de tenerla, es una flor para ti, no lo puedo medir. Entonces, este, y a mí me parece que el agua y el aceite, me parece un desastre, porque finalmente hay una geografía política, ¿quién es, quién propone, qué, ya es lo mismo, ya todo el mundo propone lo mismo, ¿dónde está la marca, dónde está la diferencia entre una propuesta y la otra? Bueno, tampoco el PRI hace mucha diferencia. Bueno, en algunos casos, en algunos casos. A ver, yo estoy de acuerdo en las coaliciones, las coaliciones no son nuevas, las coaliciones electorales se venían dando, pero a mí me gustaría más que se experimentara ya la coalición de gobierno, porque la coalición de gobierno condiciona quiénes son o cómo van a ser nombradas las personas que van a gobernar, que van a estar en el gabinete, cómo es el programa, cuál es el programa, en qué beneficia más un programa de coalición que uno no. O sea, hay condiciones para que se pueda gobernar bien y la gente sea mayormente beneficiada. Una coalición como la que hemos vivido en Oaxaca o en Guerrero en su momento o en Morelos, creo que no es correcta, ya lo experimentamos y debería de cambiarse esa visión de coaliciones. Ahora las coaliciones de gobierno que además ya están aprobadas constitucionalmente, son las que se deberían de experimentar. Y no solamente estoy en contra de que sean para combatir a un partido, porque igual en el Estado de México, aparentemente, o así lo hacen, es para hacer mayorías ficticias en contra del PRI, pero también lo hacen en otros estados para hacer mayorías en contra del pan o del PRD. Entonces, no deberían de ser por ese ánimo. Andrés Manuel dice que es cochupera, inmoral, antiética y algunos otros objetivos. Estoy de acuerdo con Andrés Manuel. Solamente en eso. Solamente en eso. Pero en otras cosas no estoy viendo Andrés Manuel. Yo creo que tiene que ver mucho la persona, depende con quién, ¿sí? Y vamos a presentar la primera noche buena dorada. Así es que vengan a recibirle la noche buena. ¿Qué tiene que ver eso con las mujeres? Oye, está metiendo un gol, ¿ya te diste cuenta? Yo pienso que en nuestro jueves trae noches buenas. Voy a traer todos los colores. Mañana es el día internacional contra las mujeres, ¿eh? Mañana. La violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres, hay que hacer conciencia que es una enfermedad, es una pandemia, que no hemos superado. No se dejen, no se dejen. No se dejen. Qué barbaridad. No nos dejemos. Gracias. La violencia aquí comienza en esta mesa. Dos minutos. En fin de las noticias de la noche. Oye.